Alianza se divierte, pero lo importante, se juega el martes. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de la victoria de Alianza 2-0 ante Cienciano. El equipo del Chicho Sala se permitió jugar con varios suplentes, y es que incluso la alineación alterna de Alianza sería el equipo titular de varios clubes candidatos al título. Esa ventaja ha logrado sacar Alianza en el fútbol peruano, y se nota, pero alcanzará para la Copa Libertadores, porque hoy también tenemos que hablar de Paranaense, conocer un poco a este rival brasileño, contra el que Alianza se medirá el martes a las 5 de la tarde, en el estadio de Matute, buscando cortar la racha de pesadilla en la Copa. ¿Cómo juega Paranaense? ¿Habrá alguna posibilidad de ganarle? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet, que trae las mejores cuotas para los partidos de los equipos peruanos en Copa Libertadores. Tanto en el partido de Alianza como Cristal, el flu y Paranaense llegan como grandes favoritos. Puedes revisar las cuotas y hacer tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en el comentario fijado. Usando mi código FANODRI23 tienes acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Alianza gana y no se preocupa, al menos no por este rival. La concentración de los jugadores, del comando técnico y también de los hinchas no estaba puesta en Cienciano, sino en el equipo brasileño que vendrá el martes a jugar a Matute. Este partido era más para agarrar confianza, para probar a otros jugadores, y por eso el Chicho Salas mandó un equipo alterno buscando cuidar a sus principales figuras. No se le podían lesionar en un partido ganable del torneo local, pero se nota que la banca de Alianza sería titular en casi todos los equipos del fútbol peruano. El Chicho Salas tiene un plantel tan amplio, que se puede permitir rotar jugadores sin ningún problema. Y sobre todo ante un rival como Cienciano, que me disculparán por lo que voy a decir, pero es un equipo lleno de jugadores reciclados. Tienen como capitán al caballito hurtado, no puedes perder contra ese equipo. Su máxima estrella es Yandesa, así que imagínense lo mal que están. Yo no sé si el plantel de este año lo armó su enemigo, pero parece que sí. Es que ni bien comenzar, yo veo a caballito hurtado de capitán y me doy cuenta que ese equipo viene fatal. Al menos en su último paso por Alianza me parece el futbolista más inútil que he visto en buen rato. Y hoy con la camiseta de Cienciano tampoco ofreció gran cosa. Por eso digo que era un partido muy tranquilo para Alianza. Y la alineación con la que sale el Chicho Salas intercaló algunos titulares, pero muchos suplentes. En el arco, el Mono Campos que recuperó su lugar va a ser titular en la Copa. Y en la saga central sale Santiago García, que es titular, y a su lado Montoya. Chicho Salas decide darle descanso a Carlos Zambrano, que va a ser el hombre más importante de Alianza en esta Libertadores, a mí no me quedan dudas. Además, Jordi Vilches está lesionado. Y Pablo Míguez, por sus recientes actuaciones, no merece salir de titular tampoco. Así que hay que darle la oportunidad a Montoya, que hoy a mi gusto no lo hizo mal, ante un rival que exigió prácticamente nada. Los laterales son Richie Lagos, que hoy tuvo una participación que me gustó bastante. Espero que su nivel pueda crecer incluso más en la Copa Libertadores. Lo único que le pediría es que ya no patee tiros libres al arco porque siento que los practique en vano. Ni uno pasa cerca. Y por el sector derecho sale Edinson Chávez. Este lateral derecho que llegó para ser suplente de Peruzzi, en su primera presentación decepcionó. Pero ahora está gustando mucho lo que ofrece. Y a ver, Chávez es un futbolista que ya brilló con Sporting Cristal. Quizás algún despistado piense que recién aparece. Pero Chávez, ya ha sido campeón con Sporting Cristal, fue de los mejores laterales del torneo. Pero en algún punto tocó techo con el cuadro rimense. Y por eso su carrera continuó en equipos pequeños como Ayacucho. Parecía que ya estaba perdido en el olvido de jugar en equipos de provincia. Pero Alianza decidió rescatarlo, en lo que me parece una decisión muy acertada. Porque había talento ahí, se notaba antes. Y Alianza dijo, bueno, no se puede haber olvidado de jugar a la pelota. Y para ser suplente de Peruzzi viene perfecto. Lo hizo muy bien ante Grau, hoy también cumplió. Y a mi gusto, va a terminar siendo titular. No quitándole el puesto a Peruzzi. Pero sí lo podríamos acomodar por izquierda, como dije antes. Hoy vuelve a ser titular porque Peruzzi recién sale de una lesión. Y Chicho Salas no lo va a arriesgar, lo necesita con Paranaense. Pasamos al medio campo donde sale Jesús Castillo en reemplazo de Josemir Bayón. Para muchos, Alianza debería jugar con ambos en la Copa Libertadores. No sé qué vaya a decidir el Chicho Salas. Pero hoy el partido de Jesús Castillo me gustó y bastante. Se nota un volante de recuperación más fresco. La juventud también le ayuda a poder hacer un mejor recorrido que Bayón. Y creo que le da mejor salida al equipo. Jesús Castillo, si la vista no me falla, este año tendría que terminar siendo titular en Alianza. Y en la Copa Libertadores creo que su presencia va a ser muy importante. Pasamos con los volantes interiores porque hoy Chicho Salas modificó algo que me gustó. Jairo Concha continuaba como volante mixto, hoy estuvo errático, pero al momento de dar los pases que es donde más se le observa, erró mucho. Todo lo contrario al Pipe Andrade, porque el rifle le dieron libertad para jugar un poco más adelantado. Habíamos mencionado en anteriores videos que Andrade se pierde al no estar en el último cuarto de campo. Sobre todo porque es más 10 que volante mixto. Alianza quería que reemplace a Lucas Menossi cuando se cayó el fichaje. Y Menossi es un volante mixto. Andrade es más un 10, es un enganche y su técnica lo hace notar. Cuando juega muy retrasado intenta organizar sin mayor éxito. No porque lo haga mal, sino porque su principal virtud es en los metros finales. Y hoy se notó porque metió dos asistencias y la primera es realmente un lujo. Y continuamos con la delantera donde Chicho Salas se guardó a todo el tridente ofensivo. Zabac, Reina y Gabriel Costa ni siquiera salieron en lista. Y el ataque era conformado por Pablo Lavandeira, Hernán Barcos, los dos mejores jugadores del año pasado que ahora son suplentes, y también Franco Sanelato que pide a gritos un lugar en el equipo titular. Después de haber mencionado todo esto, quiero mostrarles esta imagen. Donde se puede ver a toda esta serie de figuras que tiene Alianza, a las cuales se dio el lujo de no convocarlas para este partido. Podemos ver a Carlos Zambrano, a Cristian Cueva, a Brian Reina, Gino Peruzzi, Zabac, Bayón. Y es increíble que Alianza se pueda permitir prescindir de todos estos jugadores y continuar siendo un equipo temible en la liga peruana. Esta me parece que es la mejor prueba del enorme plantel que armó Alianza Lima, que en el torneo peruano se pasea. Y no es una exageración, Alianza hoy está puntero del campeonato, por encima de la U, que ha jugado dos partidos más que Alianza. Considerando que el primero lo dejamos ir por wall cover. Tenemos incluso más puntos que Cristal, al que le regalamos el primer partido. Hoy Alianza está puntero, incluso regalando ventaja y dándose el lujo de poner una delantera alternativa que sigue siendo de las mejores del campeonato. Y es que en el primer tiempo, rápidamente te das cuenta que Cienciano no te ve a exigir. Mientras que Alianza se puso a jugar en la primera media hora y justamente coincide con Andrade, porque cuando el colombiano tiene destellos de buen fútbol, se nota y el equipo acompaña. También en el primer tiempo recuerdo una jugada individual clarísima de Hernán Barcos que me lamento no haya acabado en gol, porque el pirata se aguantó a toda la defensa de Cienciano, como se le dio la gana, tuvo el tiempo de voltear y romper el arco, pero lamentablemente su remate se fue rozando el travesaño. Habría sido un gol de escándalo del pirata, que perdió el puesto con Zabac, pero para mí continúa siendo importantísimo en el equipo y cualquiera que sabe de fútbol se puede dar cuenta. El que sí decepcionó porque está lejos del nivel al que nos acostumbró, empeñoso como siempre sí, pero hoy ofensivamente la bandeira estuvo lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados. Todo lo contrario con Franco Sanhelato, porque el paraguayo peruano se va a volver a disfrazar de goleador y se le está empezando a creer. Va a tres goles en sus últimos dos partidos, pero para hablar de eso tenemos que pasar al segundo tiempo. Si Enciano se salvó de irse a los vestuarios perdiendo, habrán respirado de alivio porque la sacaron barata, pero ni bien regresar, Alianza pone las cosas en orden. Andrade recibe el balón donde le gusta, donde puede ser útil al equipo. Quizás algunos piensen que se va a terminar estorbando con Cueva, que uno opacará al otro porque juegan de lo mismo. Bueno, hoy Aladino no estuvo presente porque se viene recuperando de su lesión, y Chicho Salas prefiere guardarlo para la copa, pero ahí está Andrade, que recibe una pelota y con una técnica privilegiada, deja en el suelo desparramado al marcador de Cienciano, lo deja tirado como cualquier cosa e inmediatamente filtra el balón para un Franco Sanhelato, que juega de extremo pero se posiciona como 9. Alianza, en 15 segundos o quizás menos, ponía el 1 a 0 y ya todo estaba encaminado porque Cienciano no tenía más que hacer en el partido. Minutos después, otra vez Andrade se va a meter en el área, se va a aguantar a la defensa de Cienciano, dando una exhibición de técnica y también de cómo cubrir la pelota, termina soltando el balón para un Sanhelato, que le había robado el puesto Hernán Barcos en la zona del 9, y otra vez con el doblete, celebra como Cristiano Ronaldo porque está en racha, Sanhelato anda más dulce que la paleta de la chilindrina, y se nota, un gol en Piura, dos goles en Matute, y le dice al Chicho Salas, acá estoy, y no sé qué tan descabellado sea pedir a Sanhelato en el equipo titular anteparanaense. Entiendo que Brian Reina es más desequilibrante, es más vistoso de ver jugar, pero a comienzo de temporada recuerdo haberles dicho, me gusta más Sanhelato que Brian Reina, y es que este último es quimboso, tiene talento, juega como le gusta al hincha de Alianza, pero todavía no conoce el gol. Sanhelato sin tantas luces, pise el área, se posiciona bien, y nos ha dado 6 puntos para estar como líderes del torneo. Y bueno, si Cienciano estaba perdido con el 1-0, imaginen con 2 abajo. Chicho Salas hasta se dio el gusto de hacer jugar un canterano. Debutó Jorge del Castillo, no el aprista sino un joven talento de Alianza, quien ingresó en reemplazo de Jairo Concha. Alianza gana tranquilo, sobrado, mostrando el músculo en la liga peruana, demostrando que tiene nombres de sobra, y si me preguntaras cuáles fueron los 3 puntos más altos del equipo el día de hoy, el primero obviamente es Sanhelato por los goles, que valen 6 puntos hasta el momento, pero el segundo a mi gusto sería el rifle Andrade, que, insisto, va a costar ubicarlo en el equipo si Cristian Cueves está en buen nivel. De todas formas hoy el hincha de Alianza disfrutó del talento de Andrade, y el tercero del podio, Jesús Castillo, que creo que renueva la volante de marca en Alianza Lima, y está llamado a ser el heredero de Bayón, que ya se está jugando los descuentos. El triunfo ante Cienciano ubica a Alianza primero en la apertura con 18 puntos, y 8 partidos jugados, bueno, 7 en realidad, porque el primero se lo regalamos a Cristal, que está segundo con 16 puntos. Alianza está jugando el campeonato sobrado, y es que con este plantel el tricampeonato es una obligación, el desafío está en la Copa Libertadores, donde el martes tenemos que jugar con Atlético Paranaense, que viene de ser subcampeón en la última Copa Libertadores, lo primero a tener en cuenta es que Paranaense no está jugando el Brasileirao, porque todavía no comienza. Pero eso no significa que lleguen faltos de ritmo, en esta época del año se están jugando los torneos estaduales en Brasil, es decir, el campeonato paulista que se juega entre los equipos de Sao Paulo, el campeonato carioca que se juega entre los equipos de Río de Janeiro, y el campeonato paranaense que se juega entre los equipos de esta región de Brasil, donde el paranaense, como es obvio, ha llegado a la final del torneo que lleva su mismo nombre. Han jugado el partido de ida ante Cascabel, y lo ganaron 2-1 en el último minuto, con un gol de penal de Vito Roque. Hay que considerar que a diferencia del torneo carioca o paulista, la mayoría de equipos que participan en el campeonato paranaense, son de tercera división para abajo. Tienen un plantel donde destacan 3 jugadores a los que voy a mencionar. En defensa, Thiago Heleno, que tiene la pinta del VIP de una discoteca, un defensa que aparenta ser duro como una roca, pero también limitado en el juego de pies. Pasando al medio campo, su nombre más importante es el de Fernandinho, este pelado que hasta hace poco jugaba en el Manchester City de Guardiola. Tras muchos años en el City, decidió volver al equipo que lo vio nacer, y ahí se encuentra. Aunque con 37 años, el juego de Fernandinho sigue siendo pulcro con los pies, pero ya no corre tanto. Y esto es algo que Alianza podría aprovechar. Tiene que poner ahí a un jugador decidido a morderle los talones a Fernandinho cada vez que agarre la pelota, y que no tenga miedo de la magia del brasileño que por ahí va a querer tirar una guacha, o salir jugando limpio. Si revisamos el medio campo de paranaense, es Fernandinho al que hay que ir a presionar. Y en ataque no hay mucho que decir, su máxima figura se llama Vito Roque, un jugador brasileño de 18 años, pero que su juventud no debe engañarnos. A los 18 años los brasileños ya son crack mundiales, y se los pelea en los mejores equipos de Europa. En el caso de Vito Roque, ya preguntó por él el Barcelona y también el Chelsea. Pero así como tienen la juventud de Vito Roque, también está la experiencia de Pablo, quien usualmente arranca de titular, y siendo Roque más un recambio para refrescar el ataque y sorprender a los rivales. Por los extremos tienen a Vitor bueno, y también a dos uruguayos que se destacan por características distintas. Canovio por su velocidad, y Terence por su técnica y buen remate de fuera. Mucho cuidado con eso, porque a Alianza lo podrían sorprender intentando de media distancia si sale con un doble bloque de cuatro a meterse en el fondo. Y entonces, dicho esto, ¿Alianza tiene alguna posibilidad de ganarle a Paranaense? Bueno, hay que partir preguntándonos, ¿Paranaense defensivamente es mejor que nosotros? Sí. ¿Ofensivamente son mejores que nosotros? También. ¿Y en el medio campo, son mejores elaborando y recuperando? Es posible que también. Y entonces, ¿podemos ganarle a Paranaense? La respuesta es sí. No es imposible. Que un equipo sea superior en plantel y en juego no significa que un día inspirado no le puedas ganar. Alianza Lima ha armado el plantel más caro de su historia. Ha repatriado jugadores de mucha jerarquía como Gabriel Costa, Cristian Cueva, y principalmente Carlos Zambrano, en quien deposito toda mi esperanza. Alianza tiene futbolistas que saben lo que es llegar como el patito feo de Sudamérica, y ser subestimado por los rivales para finalmente sorprender y regresar con una victoria a casa. Hay futbolistas con hambre de revancha y un plantel que a mi parecer es muy superior al que fue a jugar la Copa el año pasado. ¿El rival en frente es bueno? Por supuesto que sí. En líneas generales son mejores que nosotros también. Pero yo he visto al deportivo Táchira ganarle en Venezuela al Inter de Porto Alegre. He visto al Deportes Tolima ganarle al Atlético Mineiro. Y más de un equipo brasileño a tropezar contra rivales que uno pensaría no tienen oportunidad. ¿Por qué no lo puede hacer Alianza? ¿Cuántas sorpresas no hemos visto en el fútbol? Hay que saberlo plantear y principalmente salir a jugarlo con el cuchillo entre los dientes. Porque para nosotros es una final. Es el momento de quitarnos de encima la pesada mochila de no poder ganar en Copa Libertadores. La venimos arrastrando desde el 2012 y cada día se hace más pesada. Bueno, a esta generación le tocará romper esa mala racha. En Matute ante un público avasallante y con un estadio repleto empujando todos como un puño apretado y transmitiéndole a los jugadores que si lo ganamos lo ganamos todos y si lo perdemos también lo perdemos todos. Pero el detalle está en que nosotros como hinchas estando en la tribuna y también en nuestras casas no los vamos a dejar perder. Yo sé que cuesta ilusionarse con Alianza en la Libertadores. Yo sé que es difícil tenerle confianza a un equipo que viene perdiendo perdiendo y perdiendo sistemáticamente en la Copa que el sorteo tampoco nos favoreció y nos puso un grupo muy complicado. Pero más que una invitación a creer más que un llamado a la fe y a la esperanza es el momento de demostrar cómo quema jugar en Matute y demostrar que Alianza Lima es el equipo más grande del Perú y que con el apoyo de su gente puede hacerse gigante ante cualquiera. Si lo logró la selección peruana y decimos que Alianza Lima es el Perú entonces es el momento de salir a la cancha y demostrarlo. La Copa Libertadores ha sido siempre nuestro castigo y es momento de cambiar la historia. Alguna generación tiene que lograrlo y esperemos que esta dé el primer paso. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Como digo Alianza tiene un plantel para pasearse en el fútbol peruano y se nota incluso regalando wild covers incluso jugando con varios suplentes pero el desafío es la Copa Libertadores ese es el verdadero reto y es lo que el hincha aliancista exige hace ya varios años. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te podrían gustar. Hoy estando en lo más alto del torneo local y esperando la Copa Libertadores el martes siempre arriba Alianza.